Lógicamente que la defensa va a utilizar todo tipo de términos y calificativos hacia las condiciones del detenido porque es parte de la estrategia, o sea, son los roles que cumple cada uno. Fiscalía cumple un rol, la defensa cumple otro, que en realidad como para poder justificar el trabajo que realiza, lo que tienen que buscar en primera medida es, en este caso, que tengan una prisión domiciliaria. Pero en realidad no es que el juez diviase, por lo que me informó, la secretaria general de gobierno, que fue quien participó, estableció que tenga prisión domiciliaria de hora en más. Lo que dijo es que hasta tanto nosotros no hagamos el retiro de unos vehículos que se encuentran en la seccional primera, en el cual ya he dado las instrucciones para que el día de mañana el playón de la seccional primera se encuentre sin ningún tipo de vehículos, que quiero que entiendan que esto conlleva un esfuerzo enorme por parte de la administración, porque esos vehículos que están ahí son vehículos secuestrados por la justicia y algunos que en mucho tiempo nadie toma ningún tipo de determinación. Para el día de mañana yo espero tener absolutamente limpio y volver a presentarnos como para que estas prisiones domiciliarias que ha dado el juez diviase por este lapso de tiempo, hasta tanto limpiemos el patio, puedan ser revocadas y que vuelvan a estar dentro de lo que es la seccional primera de policía. ¿Se ha fijado un tope de internos en la comisaría? Primera le pregunto porque hablaban de seis y ella era la séptima. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo creo que acá hay una pérdida de la realidad que estamos viviendo en la provincia del Chubut. No por nada nosotros hemos decretado la emergencia penitenciaria y carcelaria y en la cual venimos trabajando día a día. Tenga en cuenta que, le vuelvo a repetir, yo entiendo el rol que tienen que cumplir los defensores, pero también yo lo que estoy solicitando es que dentro de estos trabajos que venimos realizando y que no se realizaron en muchísimos años en las comisarías, conlleva un tiempo para que nos acomodemos. Ninguno de los detenidos vive en las condiciones que la defensa expresa, infrahumana, ninguno de los detenidos. Todos tienen absolutamente todos los recaudos que se tienen que tomar dentro de lo que es una comisaría o en un centro de detención. Ya habéis dicho que hay internas que no tienen acceso a un baño, que no se podían bañar. No, 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 eso está alejado de la realidad. A mí que vengan y que me digan, en realidad la determinación del juez no lo toma por ninguna de esas causales, la está tomando porque lo que pedían era tener un recreo en un patio durante por lo menos una hora al día y por eso se está tomando esta determinación. No es algo definitivo, es algo hasta que nosotros liberemos lo que es el patio.